Hola a todos, bienvenidos al canal de Secretos de Chicas. Hoy os traigo un vídeo para enseñaros a utilizar estos aparatitos de aquí que encontramos en cualquier bazar oriental por aproximadamente 2,50 euros. Son unas gomas, unas elásticas con estos ganchos o agarres. Os voy a enseñar 10 opciones, así que os cuelgo el vídeo y así lo vemos. Vamos a realizar un semirrecogido. Desplazamos el cabello del lateral hacia el centro y enganchamos el primer gancho. Aquí enganchamos el primer gancho y luego vamos a ir a buscar el otro lateral que enganchamos el segundo gancho y lo vamos a centrar hacia adentro. Vamos a coger todo el cabello, lo cogemos atrás, lo vamos a enrollar, lo enrollamos, lo enrollamos y lo subimos hacia arriba. Cuando lo tenemos enrollado, vamos a entrar estas puntas hacia adentro y cogemos el gancho y lo clavamos aquí. Y luego vamos a desplazar y a estirar para engancharlo al otro lado. Y aquí nos quedaría el moño. Cogemos el cabello hacia atrás y lo vamos a ir enrollando para subirlo hacia arriba y cuando lo tenemos subido las puntas las vamos a entrar hacia adentro. Una vez están adentro, cogemos el gancho y vamos a estirarlo hacia el otro lado. Y cuando lo tenemos aquí, lo clavamos. Cogemos el cabello, lo enrollamos abajo y luego lo vamos a enrollar entre sí para hacer como un moño, intentando que no se escapen muchas puntas. Según el corte que tengáis, pues lo tendréis un poquito más difícil. Y cuando lo tenemos más recogido, cogemos, enganchamos el gancho a un lado y lo enganchamos al otro lado. Una vez lo tenemos enganchado, lo apretáis y vais colocando un poquito las tiras como mejor veáis que queda. Y queda como muy recogido. Ahora vamos a colocar el aparato en vez de así. Lo colocaremos en forma de lazo o de mariposa y lo que hacemos es, vamos a desplazar el cabello de delante hacia un lado, clavamos y enganchamos el primer gancho y aquí en vez de estirarlo, lo estiramos pero le damos un medio giro. Iremos a buscar el cabello del otro lado, introducimos el gancho, lo apretamos y lo dejamos en la posición correcta. Vamos a introducir el cabello por dentro, pasamos la mano, cogemos el cabello y lo pasamos por el agujero. Cogemos la coleta y enganchamos el gancho en un lateral y hacemos exactamente lo mismo con el otro lado. Lo apretamos y nos queda la coleta en medio. introducimos la mano dentro del aparato para pasar el cabello adentro, le hacemos un giro y luego vamos a clavarlo. Y al otro lado estiramos, hacemos un giro y lo vamos a clavar y así queda el efecto distinto. Vamos a enrollar el cabello adentro, lo vamos a subir y introducimos el cabello hacia adentro. Clavamos uno y estiramos y aquí lo que podemos hacer es introducir dos. Clavamos uno aquí y introducimos en el otro lado. Y así dejamos una tira, podéis ir colocando vosotros las tiras y dejaríamos dos en uno. Vamos a hacer una coleta y lo que vamos a hacer ahora es engancharlo bien bien arriba. Lo clavamos, hacemos el giro y lo volvemos a clavar por encima. Y así nos queda como más alta. Bueno, cogeremos el cabello para hacer una coleta, podéis dejar algún mechón para que quede más informal e incluso le podéis dar un poquito de volumen. Cuando lo tenemos cogido con las manos, vamos a coger el aparatito de los chinos y lo vamos a clavar a un lateral. Lo aguantamos y ponemos por encima, lo giramos y lo vamos a clavar al otro lado. Y esto ya nos fijará para dejar la coleta. Es muy rápido, simplemente lo clavamos a un lado, hacemos el giro y lo clavamos al otro lado. Cogemos el cabello para hacer una coleta. Vamos a enganchar el gancho aquí arriba. Y lo que hacemos es giramos y cuando lo tenemos aquí, giramos el cabello y lo vamos a clavar. Y esta sería una opción. Si queréis, lo que podemos hacer es seguir enrollándolo y clavamos de nuevo aquí. Y este me parece precioso. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Ya habéis visto que es muy fácil y muy rápido. Solo tenéis que dejar la imaginación y probar cosas nuevas. agregarme a las redes sociales, comentar en el canal, pulgares arriba y muy prontito, muy prontito, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.